¿Cuál es la realidad que está viviendo esa provincia? Estamos con Alejandra Gómez, abogada, miembro de la red de salud Ramón Carrillo de Chaco, especializada en Derecho Ambiental. Bienvenida Alejandra. Aprovechamos tu visita a Buenos Aires para que nos cuentes un poco cuál es la realidad que está viviendo esa provincia. Es una realidad, sabemos que tiene muchísimas dificultades, pero una de las dificultades tiene que ver con los temas ambientales. Tu especialidad es Derecho Ambiental, por eso me gustaría un poco discurrir y hablar de esos temas, porque justamente la red Ramón Carrillo, la red de salud Ramón Carrillo, actuó en muchos casos muy importantes y muy resonantes. Por ejemplo, el caso de las arroceras y otros casos más que me gustaría que me cuentes. Sí, muchas gracias por la invitación. Desde la red de salud Ramón Carrillo, hace algunos años estamos trabajando en lo que es atención primaria de salud y atención primaria ambiental. Y desde hace aproximadamente 10 años empezamos a recibir denuncias por afectación a la salud por los casos de fumigaciones con agrotóxicos. En algunas localidades de la provincia, después que constatamos, vimos que hubo un avance de la frontera agrícola. Que la frontera agrícola avanzó no únicamente sobre otros cultivos que eran tradicionales en la zona, sino también sobre cultivos de subsistencia de los pequeños agricultores familiares y sobre bosque nativo. Entonces, este avance de la frontera agrícola con el paquete tecnológico que lleva los transgénicos, como la soja, el girasol, trigo, y no únicamente de uso de agrotóxicos, sino también de las formas de aplicación que empezaron a hacer ya no únicamente en forma terrestre, como se hacía anteriormente, sino también con aviones. Las derivas llevarían los venenos a más distancia o permitirían que se escurran a más distancia de donde son aplicados. Se empezaron a los vecinos a detectar que no únicamente quemaban las chacras, como ellos dicen, se les quemaban los cítricos, los paraísos, porque son plantas más sensibles a los agrotóxicos, que son las alertas que dan los mismos vecinos. Cuando ellos dicen queman, significa que el agrotóxio les seca la planta. Claro, seca. Por ejemplo, el caso de plantas de zapallo, acelga, que son sensibles, u otros cultivos que no son resistentes a, por ejemplo, el glifosato. Y además, en las mismas localidades también lo que advertían los vecinos era el incremento de algunas enfermedades que anteriormente ellos no conocían y que se daban cada vez a edad más temprana y en forma recurrente. Después, ya no eran únicamente los vecinos que advertían esto, sino los médicos del lugar. O sea, los pediatras, el caso, no es cierto, de niños que presentaban casos de tumores, que avanzaban en una forma que antes ellos veían que no era así, o niños nacidos con malformaciones, después, en el caso de las mujeres, abortos espontáneos. Y todo esto después se empezó a relacionar a qué era, sería así. Ellos decían, nosotros vivimos siempre aquí, no teníamos este tipo de problemas y a partir de que vemos que la frontera de cultivo de soja llegó hasta más cerca de nuestra casa o a partir de que nosotros vemos que el avión que fumiga pasa cerca de nuestra casa es que empezamos a advertir estos problemas. Entonces, bueno, desde la red se empezó, sería hacer investigación. Nosotros tratamos siempre de fundar nuestros trabajos tanto en informes oficiales y en informes profesionales también de trayectoria reconocida, sería que no sea únicamente la percepción de los vecinos. Porque, bueno, tampoco... Estamos hablando de comprobación científica. Claro, comprobación científica o indicios que sean mucho más fuertes que las simples observaciones. Que aparte, como dice Rafael Lachmagnovich, un investigador de la Universidad del Litoral, que no hay que subestimar los alertas que dan los lugareños, porque son los primeros en advertir lo que sucede en su entorno, porque ellos viven ahí y saben cómo eran las cosas, etc. Entonces, bueno, uno de los primeros casos que llegó a la red fue el de las arroceras de la Leonesa Las Palmas. Y llegó a través de los vecinos preocupados por el incremento de enfermedades, como por ejemplo, principalmente la leucemia linfoblástica aguda. Porque los niños con leucemia, generalmente del Chaco, son trasladados a hospitales en Buenos Aires, como el Hospital Garrahan. Y en más de una vez, los médicos que los atendían aquí, a los papás les preguntaban si vivían en zona rural o si ellos trabajaban con agrotóxicos. Y cuando, por ejemplo, los papás les decían, en un caso particular, no, nosotros vivimos en zona urbana. Dice, pero ¿ustedes trabajan con agrotóxicos? No, pero cerca de su casa se fumiga. Entonces, ahí los papás empezaban a pensar, ah, bueno, a 100 metros de mi casa hay un campo donde sí se fumiga y nosotros veíamos el avión pasar. Y sacábamos a nuestros hijitos para que vean el avioncito que pasaba fumigando. Y bueno, entonces, a partir de ahí se empezaron a relacionar, ¿no es cierto?, los casos de las fumigaciones con las enfermedades que padecían los hijos de las personas, no sé si lo que eran trasladados a Buenos Aires. Claro, cuando volvían a su localidad, ahí empezaban a investigar. Después, aparte, se daban cuenta que no era únicamente en esa cuadra que había un caso, sino que ya el vecino de frente, el vecino de la vuelta, también tenía algún niño con problema de salud. Y eso empezó a movilizar a todo lo que es la leonesa y las palmas. Ellos no tuvieron respuesta de las partes de los sectores del municipio ni del gobierno de las autoridades administrativas, hasta que tuvieron que llegar a los estados judiciales. Y presentan una acción de amparo, pedido medida cautelar. También presentaron una denuncia por infracción a la ley de residuos peligrosos que se tramitó en el Juzgado Federal de Resistencia. ¿Esto en qué año? Año 2009 se presentó la denuncia por supuesta infracción a la ley 24.051 y en el año 2010 el pedido de acción de amparo y medida cautelar. Recuerdo que el caso de la leonesa se hizo muy conocido porque justamente ahí el doctor Carrasco fue rechazado, fue agredido, fue mediáticamente muy importante y fue muy angustiante que pasara por esa situación alguien que ya estaba beneficiando eso. Justamente en esos años se dan a conocer los resultados de la investigación que venía haciendo el doctor Andrés Carrasco y fue invitado a la provincia del Chaco por la legislatura provincial a dar una charla en la legislatura, a dar una charla en la universidad, en la facultad de humanidades de la Universidad del Nordeste y también a una escuela de la leonesa en agosto del 2010. Entonces, cuando se intentó dar la charla en la leonesa no pudo realizarse porque sufrimos, quienes acompañábamos al doctor Carrasco y él mismo, no es cierto, presiones, agresiones, agresión física. Andrés Carrasco estuvo secuestrado, privado de su libertad, durante casi dos horas en un auto, no lo dejaban bajar, rodeado de personas que respondían al intendente local y otro grupo que respondían a los empresarios arroceros que estaban judicializados. Lo que ustedes, como Red, volviendo un poco al tema del derecho ambiental, lo que hicieron fueron, los vecinos obviamente alertaron, pero también ustedes proporcionaron herramientas muy importantes a la hora de llevar adelante estos casos. Porque no solamente está el caso de las arroceras, hablamos del campo Medina, que es otro caso, y también de las colonias unidas, que es otro caso, y en distintos actores, digamos, pueblos originarios en un sector, digamos, porque por lo que estás contando, el Chaco, digamos, ofrece también una diversidad, pueblos originarios que están en una zona más cercana a la zona de Bermejo. Digo que hay un montón de situaciones y todas afectadas por un mismo problema. Sí, nosotros desde la red lo que hacemos es asistirlos, dar charlas también sobre cuáles son los derechos que tenemos, los derechos humanos, el derecho al ambiente sano. Nuestro equipo de médicos da las charlas con respecto a cuáles son los efectos de los agrotóxicos en la salud humana. Nuestro equipo de ingenieros agrónomos, biólogos, bioquímicos, dan charlas también sobre cuáles son los efectos de los agrotóxicos en el ambiente, en la flora, la fauna, etc. Y entonces, a partir de ahí también lo que brindamos son herramientas. Hemos elaborado, por ejemplo, un protocolo de cómo se debe accionar en el momento en que están fumigando, qué es lo que deben hacer los vecinos, dónde tienen que hacer las denuncias, asistir, etc. Y también, a partir de toda esta movilización que hubo, en la provincia también se logró derogar la anterior ley de biocidas, se lograron audiencias públicas en la legislatura, donde participaron de todas las localidades de la provincia. Y, bueno, toda esta movilización que generó, sería el caso de las arroceras, el debate que generó a nivel provincial, alertó a otras localidades que estaban sufriendo lo mismo, pero que no asociaban cuáles eran las causas de sus penurias, de sus sufrimientos, etc., con respecto a que se les secaban, como ellos dicen, sus cultivos, sus chacras, etc. En estos casos, por ejemplo, fue uno el de Pampa del Indio, Campo Medina y Campo Nuevo, Pueblos Com, de Pampa del Indio, que desde el año 2006, ellos tienen registros de sus denuncias realizadas en la policía y en el juzgado de paz local, pero que no avanzaron, en el que ellos relataban que las fumigaciones les causaban problemas en sus cultivos. Ellos cultivan también lo que dicen cementera baja, es de autosubsistencia, pero además también habían empezado a advertir problemas en la salud. Estas denuncias que ellos hacían no tenían ninguna respuesta, mientras que las grandes empresas, Tom Panos, entre sus socios, Urnequian, avanzaban. Se avanzaban con los cultivos transgénicos, con las fumigaciones, en cercanía de escuelas, en cercanía de centros de salud, puestos de salud y de toda la comunidad. Hasta que, bueno, en el 2010 se realiza una denuncia en la Fiscalía de General San Martín y el fiscal dicta una medida cautelar de restricción de las fumigaciones. Pues se cumple esta restricción, pero posteriormente se aprueba una nueva ley de biocidas que establece mayores distancias de fumigación y, bueno, que se empezaron a respetar. Y recién hace dos años, estas comunidades vuelven a empezar a recuperar la producción que tenían hace 10 años atrás. O sea que estamos hablando de casos de éxito, de alguna manera, digamos, de las comunidades con la ayuda o con la colaboración de una red de salud consciente, puede llevar adelante casos que sería imposible contra grandes actores, grandes empresas, grandes intereses. Primero, la movilización de ellos mismos. Y segundo, el acompañamiento, porque ellos solo, desde donde están, tampoco podrían ser. Estamos ahora también asistiendo a la desmantelación de la Secretaría de Agricultura Familiar, donde están quedando despedidos en la calle, un montón de técnicos especializados y con mucha experiencia, y que ayudan a los productores y sobre todo a la agricultura familiar, en esas zonas tan alejadas, tan castigadas. Ustedes también trabajaron con estos técnicos agrónomos que fueron ayudando a distintas comunidades, incluso el caso de Colonias Unidas, que estuvieron trabajando con ellos. Sí, nosotros trabajamos en el territorio con trabajadores de distintos organismos, así que de la Secretaría de Agricultura Familiar, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que están en el territorio, que están en el terreno, que están acompañando a las comunidades, haciendo un trabajo muy importante para las comunidades. Y en el caso, por ejemplo, de Colonias Unidas, un grupo de varias familias, del lote 7 de Colonias Unidas, también dedicado a la agricultura familiar, dedicado a la producción sana, sin agrotóxicos, empezó a ser fumigado por sojeros que estaban a los alrededores, y empezaron a tener problemas en la producción de ellos, además de los problemas en la salud y contaminación del agua. Entonces, después de aproximadamente 10 denuncias que ellos habían hecho en la policía, en el municipio, ante la Secretaría de Ambiente de la provincia, la Dirección de Sanidad Vegetal en ese momento, o de control fitosanitario, o sea, ante todos los organismos que ellos pudieron hacer denuncias, lo habían hecho. Y sin embargo, las fumigaciones continuaban. Hasta que un día, cuando vieron que un tractor se estaba preparando como para salir a fumigar, llamaron al director de control fitosanitario para saber si desde el órgano de control estaban avisados de que se iba a fumigar, porque la ley establece que se deben informar las fumigaciones con 48 horas de anticipación. Se debe decir dónde se va a fumigar, con qué se va a fumigar, de qué manera, quién es el asesor técnico, entregar la receta agronómica, etc. Eso por la ley de biocidas. La ley de biocidas. Entonces, los vecinos se comunican con el órgano de control para ver si estaban informados de que el productor iba a fumigar. La gente del órgano de control se constituye en el lugar, pero no informan si ya sabían previamente o no de las fumigaciones. Entonces, como no presentaban la receta agronómica, se llama a la policía también para que haga la constatación, los vecinos se ponen en una calle por donde tenía que transitar el tractor y no permiten que el tractor salga de ese campo a trasladarse a otro campo a fumigar. Posteriormente, son denunciados por privación ilegítima de la libertad, agravada por amenazas. La causa llega a juicio oral, con esta acusación. O sea, se invierte ahora, ahora se invierte, digamos yo. Claro, de todas las denuncias que ellos hicieron, nunca fueron gestionadas. Pero ahora es al revés, va muy rápido. Exactamente, cuando el que denuncia es el productor, ahí avanza. La justicia va muy rápido y lo judicializa. Y lo judicializa. Cinco personas, familias del lote 7, fueron llevadas a juicio oral, acusados de privación ilegítima de la libertad, agravada por amenazas. Y bueno, durante las jornadas del juicio, lo que nosotros como abogados propusimos es llamar a varios testigos, testigos hasta de los entes públicos ante los que se habían hecho las denuncias también, para que ellos informen cómo habían actuado y qué es lo que tenían conocimiento. Y por ejemplo, en uno de los casos, una funcionaria de la Administración Provincial del Agua llegó a reconocer que en el agua de pozo donde la familia consumía, el consumo humano, habían encontrado residuos de glifosato y del metabolito AMPA. Es decir, que el veneno llegaba hasta el lado de la casa de estas familias. No únicamente a la chacra, sino también hasta el lado de la casa de estas familias. Y bueno, en coincidencia con el fiscal, la defensa pidió la libertad porque en realidad lo que estas personas estaban haciendo era defender su propia vida, la salud y también cumpliendo con el deber de una defensa a un ambiente sano. Porque aparte, los productores tampoco acreditaron haber tenido la receta agronómica en el momento de que iban a salir a fumiar. Perdóname, ¿interviene ahí la idea jurídica, el principio precautorio? Digamos, ¿pudieron ustedes implementar esa o impulsar? Sí, sería lo del principio. El principio precautorio principalmente se tuvo en cuenta en los casos de la Leonesa y en el caso de Pampa del Indio. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se dicta la medida cautelar en el caso de la Leonesa, la ley de biocidas de la provincia no establecía distancias para las fumigaciones, estaban establecidas a partir de la reglamentación y únicamente para las aéreas, no para las terrestres. Y la distancia que establecía la reglamentación de la ley de biocidas era de mil metros desde los centros poblados. La medida cautelar de la Leonesa, el juez estableció que se deben respetar mil metros de distancia para las aplicaciones terrestres y dos mil de distancia para las aplicaciones aéreas, desde el centro poblado y escuelas rurales, cursos de agua. Por eso sería ahí cuando hablamos del principio precautorio, es principalmente porque aparte, no hasta ahora, y está en discusión, cuáles son los criterios que se tienen para establecer distancias en las fumigaciones. Porque las distancias son variables, digamos, tienen 100, 1.500, 800. En el caso justamente de la Leonesa, habían intervenido funcionarios del Ministerio de Salud Pública de la Nación, a partir de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, que se creó por el Decreto 21 del año 2009. Se constituyeron funcionarios de esta comisión en La Leonesa y Las Palmas para hacer un relevamiento a pedido de los vecinos, una nota que habían presentado 400 vecinos al Ministerio de Salud. Y ellos, en las recomendaciones que fueron firmadas por la comisión en pleno, integrada por funcionarios del CENASA, INTA, INTI, Ministerio de Salud Pública y otros organismos más, en el que, por ejemplo, dice, entre las recomendaciones dice que no se deberían liberar agroquímicos a menos de 5.000 metros de distancia de todo centro poblado, sea este, urbano o rural. Ese es un informe de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, compuesta por todos estos organismos, en el que hacen ese tipo de recomendación. Ahí hablan de 5.000 metros. El juez decidió 1.000 metros y 2.000 metros, sería en el caso de las aéreas. En otras provincias, las distancias son distintas. Totalmente, es esta idea de lo arbitrario, digamos. Es arbitrario. Totalmente. Y el principio de precaución, bueno, cómo sería, juega, ¿no es cierto?, en esto. Te quería hacer, por último, para cerrar, hay una, la última situación que fue la fumigación sobre una escuela rural, que eso es como un caso extremo, digamos, ¿no? Hay niños en la escuela, digamos, la escuela 182 de Abiteray, que también es un pueblo muy castigado por la fumigación, pero hay una situación de ahí con el mismo aplicador, digamos, que desconoce el efecto de la fumigación, pero a su vez pasa algo. Sí, antes de aclararlo, el aeroaplicador, cuando decís un caso extremo, el día que se estaba fumigando en forma aérea por sobre la escuela, los alrededores de la escuela, la directora de la escuela va corriendo hasta el mástil y sube la bandera para que el aeroaplicador vea que estaba, que era una escuela, pero aparte es muy visible, porque, bueno, la zona, ¿no es cierto?, no evita que se vea que esté la escuela ahí, y se ve que ella está levantando la bandera y el avión pasando al costado. Como después también la misma directora sacó fotos del aeroaplicador a 20, 30 metros de la escuela. Bueno, estas aplicaciones fueron realizadas por una empresa que es también de ahí de Aviateray, y años después nos enteramos que uno de los socios de la aeroaplicadora, que además había salido en los medios a justificar por qué ellos habían hecho esa aplicación en ese lugar, como que ellos fueron contratados por los productores y que le indicaron que la zona fumigar era esa, etcétera, fallece de cáncer a los 42 años. El mismo que había... Y quienes niegan estas enfermedades. Muy bien, habría muchísimo más para hablar sobre estos casos en Chaco. ¿Qué mensaje te gustaría darles a otras provincias o a otras redes que están trabajando, apoyando a las comunidades? Principalmente de reclamar información, seguir movilizándose en ese reclamo de información, y una vez que aparte de nosotros constatemos todos estos hechos, movilizarse, organizarse, reclamar, no dejar de reclamar, porque pese a que algunas decisiones se toman después de años, nosotros vemos que se pudieron lograr lo que fue el caso de La Leonesa, del caso de Colonias Unidas, de Pampa del Indio. En Colonias Unidas, ahora los productores familiares nos mandan fotos de también que han recuperado su producción en los últimos años. Es grave igual la situación, porque en este momento no están siendo asistidos otra vez técnicamente por los trabajadores, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura Familiar, por otros trabajadores del INTA que también están en situación de riesgo laboral. Pero continuar reclamando, continuar luchando, movilizándose y buscar las herramientas necesarias para hacerlo todo, sería dentro de lo que nos permite la ley, porque sería tenemos el derecho a un ambiente sano, tenemos el derecho a expresarnos, tenemos el derecho a informarnos y a producir de forma que pueda ser para nosotros saludable y para nuestra generación y futuras. Muchísimas gracias. Gracias.